hola mis queridos amigos de virgo bienvenidos a su canal samitaros te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen porque yo siento en mi corazón que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros si tú también sientes esto en tu corazón escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración también lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible bueno también quiero pedir por la paz del mundo en este día para que el señor ponga sabiduría en los corazones y en las cabezas de aquellas personas que tienen que tomar decisiones y que afectan a miles de millones de personas en esta época de nuestra existencia aquí en el planeta bueno si esta lectura no resuena contigo también por favor déjala pasar no hay ningún problema no hay ninguna dificultad también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente en la descripción de este vídeo está la manera de calcular tu signo ascendente quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para todos nosotros bueno porque yo también estoy signo virgo entonces vamos a ver qué nos dicen nuestros días espirituales el día de hoy mira este te dice pinta el sol entrando en tu cielo mira qué bonito que espectacular esto me está diciendo acerca de que nosotros mismos somos las personas llamadas o las que somos hechas para hacer nuestra realidad que lo que nosotros creamos es lo que nosotros vamos a crear ya si tú crees algo eso lo creas tú que tú eres el llamado a crear tu propia realidad que si tú piensas o quieres que algo se vuelva realidad bueno lo vas a manifestar con tu palabra el día de hoy lo vas a decir yo quiero bueno yo quiero prosperar yo quiero tener salud yo quiero bueno todo lo que tú quieras lo puedes manifestar lo puedes hacer en algún comentario del vídeo o lo puedes hacer tú en tu corazón pero hazlo todos los días y también agradece agradece todas aquellas cosas que llegan a tu vida ya sean cosas buenas sean cosas malas bueno las cosas malas nadie desea que llegue a su vida pero bueno hay que bendecir todo lo que llega a nuestras vidas porque de alguna u otra manera nos ayudan a ser mejores personas cada día y ya sabes aquello tóxico deséchalo de tu vida y sácalo de tu camino bueno vamos a ver qué nos dicen las cartas del día de hoy para las personas que están en una relación no importa si estás en contacto cero también podría hacer una lectura en espejo también te quería invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y estas tres últimas cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales bueno lo que siente por ti tu persona especial es un amor de esos explosivos es una persona que realmente te quiere te ama es un amor que tú tal vez nunca pensaste tener en tu vida pero es una persona que realmente te quiere es una persona que realmente te ama qué espera de ti tu persona especial que seas más optimista con relación al proceso que ustedes están llevando con respecto a la relación que ustedes tienen en este instante en este momento tu persona especial realmente piensa que eres su verdadero amor realmente es una persona que te quiere y que quiere hacer cosas bonitas cosas buenas contigo a ustedes en un futuro más bien cercano les espera una época un poco extraña ya un poco extraña van a tener una época de crecimiento con ciertos problemas y dificultades pero ustedes van a llegar a la conclusión de que es de que ustedes si quieren seguir adelante ya que ustedes van a trabajar por la relación de ustedes que ustedes van a entregarse a esa relación a superar todos estos obstáculos que se les puede estar presentando y seguir adelante van a trabajar duro en la relación de ustedes y van a salir adelante definitivamente el consejo de sus guías espirituales bueno que aclaren su mente en el momento de tomar decisiones que no tomen decisiones con respecto a la relación de ustedes con la cabeza caliente en el momento de tal vez de discusiones de ciertas peleas que ustedes pueden estar teniendo no tomen decisiones en ese preciso momento porque la verdad con rabia con ira se dicen y se hacen cosas que la verdad el corazón no siente sino simplemente que la rabia siente vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy mira lo que te estaba diciendo este del filtro te dice el trabajo traerá abundancia bueno qué más te puedo decir la relación de ustedes es una relación bonita sí pero es una relación que los invita a ustedes a trabajar en ella a mejorar día a día a quitar cosas que tal vez deben quitar de su forma de ser y que no los benefician para su relación no son cosas o sea que sean la esencia de ustedes ya cosas que los perjudiquen a ustedes no sino cosas que estén perjudicando a la relación de ustedes como por ejemplo ciertos malos comportamientos ciertos malos hábitos ya es ese tipo de cosas pero ya si son sueños y anhelos tuyos propios que que tal vez tu pareja o o la persona especial que tú tienes quieras que tú abandones por ese por complacerlo o complacerla no eso es ya ese asunto si ya no bueno esto te está diciendo el angelito el día de hoy ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti que estás en esta relación vamos a ver algún consejo alguna orientación algo que me les quieran decir a ustedes el tarot egipcio el día de hoy mira esta es la carta de la domesticidad y está de manera invertida bueno esto me habla acerca de ciertas esas indecisiones que tal vez ustedes pueden estar teniendo o que tuvo tu pareja especial aunque pareja especial no sale o sea tu pareja especial sale que si realmente te quiere pero tal vez que tú puedas estar teniendo con respecto a la relación me dice esta carta que aclares de una vez todas estas cuestiones esas dudas que tú tienes porque la pareja que tú tienes aunque a ti no te lo parezca en este momento si es un complemento para ti si es una persona que realmente puede ser tu como te digo tu co equipero esa persona que tanto has querido que tanto es anhelado es muy posible que sí sea esa persona aunque en este instante aunque en este momento no lo parezca vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para las personas que están solteritas y solteritos bueno vamos a ver qué me les pasa a ustedes mis solteritos y solteritas el día de hoy bueno al parecer tú has tenido cierto problema dificultad que te ha hecho perder inclusive el interés el interés en la vida el interés en estar bien tú mismo no sé qué es lo que te estaba pasando mi querido amigo y amiga tienes que si estás muy cansado de los problemas y dificultades que tú tienes pero mira que son problemas y dificultades que se resuelven ya sea con cuestiones de salud de trabajo o de tus relaciones interpersonales es algo que sí se va a resolver que te espera tiene un futuro más bien cercano mira la resolución de los problemas y dificultades que tú tengas en ese momento pero tienes que trae vas a tener que trabajar duro en la resolución de esos problemas y dificultades también me están diciendo las cartas que sean muy prudente con respecto al dinero no créditos no prestar dinero no impulsarte en obligaciones que tal vez tú después no vas a poder cumplir mira eso te están diciendo las cartas el día de hoy te lo advierten el consejo de tus guías espirituales que confíes más en ti en tus capacidades y también que pidas a tus guías espirituales que te ayuden con los problemas que tienes en este momento tienes las herramientas tienes la capacidad y tienes las ganas que es lo más importante de salir adelante entonces cree más en ti porque si vas a salir de esos problemas que tienes en ese momento en este instante bueno vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy mira ese agilito te dice la naturaleza te enseñará a sanar mira yo sé que tú en este momento estás pasando por momentos difíciles tal vez en todos los aspectos de tu vida pero mira que te está diciendo que madre tierra te va a ayudar a sanar camina descalzo por la tierra y imagínate que cuando estés caminando descalzo vas a descargar todos aquellos problemas dificultades que tienes en este momento también podrías abrazar un árbol que también sería totalmente maravilloso bueno ve a madre tierra y respira el oxígeno nuevo y cosas nuevas y mira que la naturaleza te va a ayudar en este aspecto en este sentido a despejarte y a salir adelante bueno vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy mira esta es la carta del prodigio mira esta carta me está diciendo que lo que te está sucediendo en este momento es necesario porque viene algo totalmente maravilloso para ti viene algo totalmente nuevo y lo que estás aprendiendo ahora va a ser fundamental para que lleves a cabo planes y proyectos en un futuro más bien cercano cercano ya se te viene algo muy muy bueno pero necesitas aprender lo que estás aprendiendo ahora vamos a ver las personas que preguntan en este momento por su economía a ver qué me dicen las cartas el día de hoy has tenido pérdidas económicas mi querido amigo y amiga dice esta carta me dice la misericordia te inspirará bueno esta carta me está diciendo este agilito me está diciendo que mires muy bien aquellas decisiones que vas a tomar con respecto a cierto dificultad económica que se te vaya a presentar que no vayas a afectar a personas de tu entorno personas que tal vez no merecen lo que se les va a suceder bueno vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio con respecto a tu economía el día de hoy esta es la carta de la pasión y está de manera invertida mira me habla acerca de esos problemas que estás teniendo económicos en este momento mira que pueden estar afectando no solamente tu economía sino otros aspectos de tu vida que tengas mucho cuidado con las reacciones que vayas a tener por los problemas económicos que tienes en este momento porque eso sí te podría agravar muchísimo más los problemas que tienes en este instante económicos se te podrían convertir en problemas de otra índole bueno vamos a ver bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando mucha luz muchas bendiciones mucho amor y los espero en una próxima oportunidad bueno 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 Gracias.